Hola, hola, mis queridos estudiantes, buenos días. Hoy es lunes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy dirán, y la maestra Katia, ¿qué está inventando? ¿Por qué ya trajo estos moños y que parece una niña y vino de tutú y tiene globito y todo eso? Ah, es que estamos en esta semana conmemorando el Día del Niño. Y yo no me podía quedar atrás, no, 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 porque toda la semana ustedes van a ver que se van a divertir, van a disfrutar, van a gozar, porque todas las maestras venimos así igualitas, venimos así con muchos, muchos, muchos juegos para ustedes. Bueno, hoy vamos a hacer un juego referente a este tema que tengo aquí. ¿Y cuál es este tema para mis niños de tercer grado? Es el uso de la mayúscula. Y la maestra Katia, a veces este tema, como que en la semana, siempre está como recordando y reforzando, ¿verdad? Claro que sí. ¿Recuerdas alguna regla del uso de las mayúsculas? Para ver, ¿quién me dice una regla? A ver, muchachos, los nombres propios, los nombres propios se escriben con mayúscula, los nombres también de lugares, los países, muy bien, Nini, las instituciones. Cuando también hacemos abreviaturas de algunas palabras, también se escriben con mayúscula. Pero hay una regla importante que me dijo por ahí una alumna que se llama María Cristina. Ah, los días de la semana, ¿qué pasa con ellos? Ah, ¿qué pasa con los meses del año? ¿Qué pasa con las estaciones? Ay, ¿con qué se escribe, muchachos? A ver, díganmelo. Con minúscula, perfecto, muy bien. Bueno, hoy, como yo quiero conmemorar y quiero celebrar con ustedes y que ustedes jueguen, yo les tengo una invitada, dos invitadas en el día de hoy para que juguemos. ¿Y cuál era el tema de hoy? El uso de la mayúscula. Hay algunas reglas, muchachos, que hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas, ¿verdad, maestra Nini? Claro que sí, hay que repasarlas siempre, recordarlas y practicarlas como lo vamos a hacer ahorita. Exactamente. Y tengo como invitada la maestra Nini y tengo una niña muy, pero muy, pero muy linda que nos está acompañando desde una escuelita. Y vamos a presentarla. Ella se llama Jennifer. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, Jennifer. ¿Cómo estás, mi amor? Hola. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre completo. Jennifer. ¿Y de qué escuela nos visitas, Jennifer? De la Gran Bretaña. Ah, de la Escuela Gran Bretaña. Muy bien. La maestra Nini va a explicar la mecánica del juego y Jennifer en casa me va a ayudar también haciéndolo. ¿Qué te parece, Nini? Claro que sí. Jennifer, ¿estás lista para jugar? Sí. ¡Wee! Estamos listas para jugar. Muy bien, Jennifer. Bueno, vamos a jugar mar y tierra. ¿Cómo vamos a aplicar el uso de la mayúscula y también el uso de la minúscula? Entonces, mira, Jennifer, tu piso está igualito que el mío. Tiene una T minúscula, ¿verdad? Puedes poner el pie cerquita de la T minúscula. Pon el piecito ahí para ver. Pon el piecito allí en la T minúscula. En la T. La T minúscula. ¡Eso! Y ahí vamos a saltar cuando escuchamos una palabra que se escribe con... Minúscula. Y ahora vamos a ponernos donde está la M mayúscula. En la M mayúscula, Jennifer. Y allí vamos a saltar cuando escuchamos una palabra que se escribe con... Mayúscula. ¿Estás lista, Jennifer? Sí. ¿Vas a ganar tú o voy a ganar yo? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Váganme yo! ¡Eh! Muy bien, Jennifer. Muy bien. Empezamos, pues. ¿Listas para saltar? La maestra Katia te va a decir una palabra y tienes que estar pendiente si es con mayúscula o con minúscula. Y tienes que saltar. Ya la maestra te explicó. Vamos a ver. La primera palabra es... ¡México! 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 ¡A ver, Jennifer! ¡México, eso! ¡Con mayúscula, excelente! Ahora vamos con... Comunidad. 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 Minúscula. ¡Eso! Arrayhan. 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 ¡Eso! ¡Mayúscula, excelente! ¡Metcon! ¡Metcon! Aquí, mayúscula. Muy bien, Jennifer. ¡Excelente! ¡Dios, santo, ahí mismito! ¡Diciembre! ¡Diciembre, minúscula! ¡Es un mes del año, Jennifer! ¡Bien! ¡Ricardo! ¡Ricardo es un nombre propio! ¡Ricardo, eso! ¡Y lunes! ¡Lunes, un día de la semana, Jennifer, con minúscula! ¡Eso! ¡Excelente, Jennifer! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Jennifer! ¡Lo hizo muy bien, Jennifer! ¡Lo hizo muy bien! ¡Excelente, felicitamos, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias a la señora Gabriela, que estaba en el día de hoy compartiendo con su niña! ¡Nos ha ayudado! ¡Ya está comprometida con la educación panameña! ¡Muchas gracias! ¡Jennifer, saludos! ¡Jennifer, feliz día! ¡Feliz día! ¡Saludos a Darwin! ¡Chao! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Bueno, mis queridos estudiantes, hoy ha sido un día lleno de emociones, lleno de mucha alegría porque estamos compartiendo con esos actores de allá de la casa, esos protagonistas que nos hacen cada día hacer estas clases diferentes, con amor, con cariño. De verdad que estoy muy agradecida con los padres de familia, estoy agradecida con mis estudiantes, los amo, los quiero demasiado. Yo les dije a ustedes que querer es poquito, amar es bastante, así que yo los amo demasiado. Y quiero darles las gracias también a todas estas personas, organizaciones, a estas fundaciones que cada día están más comprometidos con la educación panameña. Bueno, mis queridos niños, esto ha sido todo por hoy. Feliz día del niño, que tengan una excelente semana con una variedad de actividades que van a tener con los maestros porque nosotros nos hemos preparado para todos ustedes. Me despido, no sin antes decirles que Jehová Dios me los cuide y nos vemos, un fuerte abrazo. ¡Chao! ¡Feliz día del niño!